27 de mayo es lunes y en Canal San Roque Televisión vamos a hacer un tiempo para el informativo. El Partido Socialista gana las elecciones en San Roque con mayoría absoluta de 11 concejales. Limpieza y desbroce del Plan UNET este lunes por Estación y Casco. Esta semana, 19ª Feria del Arte de la UPE con actuaciones, exposición de trabajos y exhibiciones. Presentación el sábado pasado del cartel del Tiempo de Glorias del artista sevillano Pedro González. El Club Deportivo San Roque logra ante la Roteña el sello perfecto a la permanencia. El Club Deportivo Guadiaro acaba ante Sorillo una gran temporada pese a descender. La fiesta del doblete del Club Deportivo San Bernardo estalló en la Plaza de la Estación. Rugby del Estrecho es el nuevo campeón de España Sub-10. Y esa información puede ser ampliada en nuestras páginas en Internet www.sanroque.es, www.multimedia.sanroque.com y en nuestro canal en YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias!